Nuestras modelos visten de New City Apparel. Búscalos en Instagram o Facebook o llámalos al 787-210-9824. 2-10-9824. Ahora sí se formó. Eda está perdida, pero la encuentran en los brazos de Serkan. Mira esto. Eda no está. ¿Qué? Desapareció. ¿Cómo que desapareció? Pues nadie la encuentra, está perdida. Y a Serkan lo cogen fuera de base. Te encuentro aquí con tu exnovia. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno muchachos, tiandre, qué difícil está esto. Espectacular los dos. Quiero que todos los talentos y todo el mundo aquí le den un fuerte aplauso a los dos porque lo hicieron excelentísimo. Pero en TelemundoPR.com votaron ya. Acabado de llegar. El que pasa a la próxima ronda por los 10.000 dólares lo es. Yadiel Pérez con 11.944 puntos. Mira. Casi empate. 11.810 a 11.944 votos. ¡Guau! ¡Guau! Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé, tú, mis horas bajas tú, la historia de un amor. Señoras y señores. Señoras y señores, esto se está poniendo cada vez mejor. La competencia se está cerrando. ¡Guau! Nuestro amigo, pásala ya a la próxima ronda. Y ahora, yo tengo, mira Jolito, tirame acá la bola. Yo tengo 1.000 dólares en el tiro ganador de aquí. Y la primera persona que llamo era mismo al 641-2178. Miren. Podría ganarse 1.000 dólares. Mira. Escúchame bien. Problemas y más problemas luego de la grave lesión de Asaf. Ahora, nuevo complot. Mira, un nuevo complot. Soltera y soltero. Un nuevo complot se avecina. Rubén se me acercó con un plan B. Tiene que ser en secreto. ¿Y Vino lo sabe? Claro que no. El juego de Clovis está al descubierto. Clovis no estaba tiraya floja, ni blanco ni negro. Y las mismas palabras que le decía a ella, me las decía a mí. Y el oasis se ve dividido. Si tienes algo que decírmelo, vímelo de frente. Ya, Maricela, te me aprecio y no me gustaría que... ¿Sabes qué pasa en nuestra relación? No te metas. No te pierdas ni un segundo de Por Amor o Por Dinero. Esta noche a las 9 por Telemundo. Stephanie va a tirar por alguien en su casa. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Elizabeth. Elizabeth. Tengo a Stephanie que va a tirar por Elizabeth en su casa por 1.000 dólares. Stephanie a la 1. Stephanie a la 2. 1.000 dólares. Y a la 3. ¡Ay! ¡Por poquito! Buenas noches, mi gente. ¡Nos vemos! Lo dejamos que me robaste el corazón por poco.